I'm a joven, esta noche, I'm a joven, esta noche Yo ya dejaré de llorar, de esperar Mejor voy a confiar en lo que será Porque yo me amo como soy Hiciendo lo que soy Yo no soy lo que te esperas Yo me amo como soy Y creo en lo que soy Soy lo que hay, miéntelo